La buena salud no es algo que podemos comprar, sin embargo puede ser una cuenta de ahorros extremadamente valiosa. El Hospital Básico de Angón, del Instituto Contrario de Seguridad Social, les da la más cordial bienvenida al informe de rendición de cuentas de la gestión desplegada durante el año 2022. En esta Casa de Salud tenemos el compromiso con nuestros afiliados para garantizar la eficiencia, calidad y calidez en las atenciones brindadas. Agradecemos la participación de todos los presentes y les informamos que luego de las intervenciones pueden realizar preguntas sobre el tema. Dando cumplimiento al derecho ciudadano estipulado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, damos paso a la abogada Lina Barreto Juez, directora administrativa del Hospital Básico de Angólogos, dirigiéndose a los presentes. Bueno, buenos días a todos. Gracias. Gracias. Bienvenidos. Aquí. Esta doble institución. Vamos al proceso de extensión de fuentes de los médicos y de los estudios. El objeto principal de los servidores y servidoras que laboran en el Hospital Básico del PON es brindar un servicio óptimo, con eficiencia, eficacia y calidad, como lo indican los objetivos institucionales. En nuestra unidad se mantiene la capacidad operativa del 100%. Se dio mantenimiento a los equipos médicos y a las infraestructuras del hospital, para así evitar retrasos en la atención a los afiliados, mejorando el tiempo de respuesta de los servidores que se ofrece. Se realizaron las compras de los insumos y todos los materiales necesarios para el funcionamiento del hospital, de acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de Contratación de los 2022. Y siguiendo un programa previamente establecido para asegurar un correcto stop, abenacimiento a la bodega general en un 80% para el inicio del nuevo año. Los objetivos estratégicos, que lo tenemos como una vida, todos los médicos, incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros especializados, incrementar la eficiencia en el uso de los estudios financieros, incrementar la eficiencia de la afiliación a la seguridad social, incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones de servicio, incrementar la eficiencia operacional de la gestión en los procesos, incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución, incrementar el grado de innovación en la gestión institucional. Vamos a observar que en el año el presupuesto asignado es de 7.419.22 centavos. Se ejecutaron 7.120.469.6 centavos, se tiene una reducción del 91.05% en el periodo de 2022. Los ingresos de las personas, el personal de 4.700.199.80 centavos, el presupuesto de los resultados, como ustedes lo observan, tenemos un 99.9% de la inversión. Y en el servicio de consumo, 2.848.002,1,7 centavos. Un 77.74% de la inversión. Otros ingresos corrientes, esto es por una transparencia, que sepan la inversión que está en el hospital y cómo se ha ido ejecutando en el año 2022. Se llegó a una inversión del 91.05%. Dentro del grupo de los ingresos personales, contamos con 1.99.03% de inversión durante el año 2022. Lo que nos dejamos aquí en los temas de discusión y contratación, tenemos las ínfimas cuantías, la subasta de inversión electrónica, menor cuantía y gasto de inversión electrónica. Para estos gastos de contratación de suministro de bienes, tenemos un porcentaje de casi 1.800 que se gasta. Se ha llegado a un porcentaje casi de 1.600 y pico que se logró gastar en el 2028. Muchos saben que no tengo ni 24 horas con ustedes, pero tengo las puertas abiertas en mi oficina para las diferentes instituciones que yo pueda colaborar, los compañeros y funcionarios de estos hospitales. Muchas gracias. Sin ustedes, no insistiría, sin la paciencia. Si ustedes no enseñaron, en la pandemia, yo las agradezco a todos, porque les dejaron su colaboración. Y para mí es un honor, cada vez que ver un médico, porque demostraron mucho más que cualquier otro título. No menos precio del título. Pero sé que ustedes se ganaron el primer dinero cuando estuvimos en la pandemia. y sé que espero que los pesistas se insistieran que ustedes van a estar ahí, en las primeras y salvando días. Un placer y vuelvo a decir, las puertas están abiertas en mi oficina y mientras Dios permita que el tiempo esté con ustedes. Muchas gracias. Gracias. La salud es la mayor posición, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo. Muchas gracias, abogada Alina Barreto, por su intervención. Y sea usted bienvenida a nuestra unidad. que tenga la seguridad que cuenta con un gran equipo de trabajo, todas las áreas dispuestas siempre por el servicio a nuestros usuarios. A continuación interviene la doctora Aura Gilbert Bowen, directora médica del Hospital Basí Juan Pón, quien socializará hitos importantes de la institución en la provincia durante el periodo de 2021. Buenos días compañeros, buenos días doctores, médicos, doctores invitados. Antes de nada, quiero darle la bienvenida a la abogada Alina, que como ya dice, no tiene ni mis control a nosotros. En vez de que no tenemos tiempo de confesar, no pude como con los directores desde el palma, ante todos los médicos y todo el personal, pero aprovechen este momento para hacerlo, ¿sí? Bueno, yo como directora médica que cumplo desde el 15 de marzo del 2019, tengo que, o sea, tengo que, en fin de cumplir lo que quiero presentar es liberar una presión integral y crear a nuestros auxiliados, cumpliendo los dinámicos de la Constitución, el buen vivir, fortaleciendo la victoria del sistema nacional de salud y salud pública, un servicio de calidad junto a las dependencias de la sanidad. Esta unidad médica ha implementado acciones de fomento, de visión, prevención, generación, y creación de la salud. Con sistemas de diagnóstico y tratamiento específico en el segundo momento de atención, que es que no corresponde a nuestro periodo de estado. Hemos potencializado las áreas críticas en emergencia, se ha garantizado la atención óptima de las áreas de la salud de la salud y de la salud de la salud. Así como en los años anteriores y en el año 2020, he cogido poco a poco tratando de mejorar las estrategias y potencializar el funcionamiento de los hospitales. Desde que he llegado en este hospital, hace cuatro años, una de mis primeras, de lo que siempre me propuse es aumentar el funcionamiento de los hospitales. Como yo les digo, cuando llegué hace cuatro años, este hospital funcionaba de lunes a viernes, a excepción de hospitalización de emergencia, que funcionaban las 24 horas 7. Pero con consulta externa, no tenemos un médico especialista los fines de semana. Una de mis, de mis metas, es hacer un hospital en realidad. O sea, no una cosa bien al viernes, un hospital que funcione 24 horas 7 en todas sus áreas. O especialista, como debe funcionar. Con un kilófano, sábado, domingo, el mismo funciona. En el año, estamos hablando del 22, pero igual, proceden en el 21. Voy a abrir kilófano, sábado, domingo, pero debido a situaciones externas en el hospital. Y debido a un, quizás, mala decisión donde un director sacó al anestesiólogo y es donde se reactivó. Pero, mi función como delito de los médicos es activar el hospital, en eso estamos haciendo, y ya tenemos un plazo conseguido a reuniones de anestesiólogos para ser funcionarios de un hospital sábado, domingo, y los filiados. Por lo tanto, se ha contratado, como ya vamos a ver, de varios médicos, de varias especialidades, y tenemos ya muchas especialidades funcionando en el fin de semana. Vamos a ver la capacidad instalada, la cartera de servicios en nuestro hospital, que contamos con farmacia 24-7, laboratorio 24-7, días a semana, rayos X de 8 a 20 horas, terapia física de 8 y media a 9, estos son otros de los puntos como yo les decía. Hemos logrado función el área de rehabilitación de los abogos, todas las personas que necesitan la rehabilitación y no pueden vivir el 1 de la viernes, pues pueden abrir los sábados y tenemos abierto la rehabilitación de los sábados. Entre las especialidades de democracia de 7 a 3 y media, otorguen la alcoología de 6 a 6 y media, 6 en la mañana a 5 y media, medicina general de 6 a 8 de la noche, medicina interna de 8 a 4 y media, la pediatría de 6 a 6 y media del 1 de la viernes y asumimos los sábados que les recién de la mañana a 3 y media de la tarde. Por lo que la pediatra podrá ayudarnos en todo, más que nada lo que es emergencia, los pacientes pediatras con periodo de emergencia pueden tener un educesalista a la orden del hospital. psicología de 6 a 8 de la mañana, psicología de 6 a 8 de la mañana, psicología de 7 a 3 y media, de lunes a viernes, psicología de 6 a 8 y media, fisioterapia, de 6 a 1 y media, psicología igual, medicina familiar, tenemos de 6 a 9 y media, y también de los sábados medicina familiar, ocumentina familiar, psicología Between earther week, psicología de 6 a 6 engaging, psicología otro el día, psicología delـ 0 al but listo de 6 a 6 de la mañana, psicología de 5 a 3 de la mañana, psicología flexera, ya tenemos de story en la océan, psicología de 25 a 5 de la mañana, psicología varya, psicología de 11 a 14 de la mañana, psicología de 10 a 24 de la mañana, que en el quirófano, una sala de parque 24 horas 7 a la semana. Tenemos tres locuras, tenemos una corta, tira de emergencia, hay un residente que son 17, que trabaja 24 horas 7, el área de boxeo, el área de boxeo, el área de boxeo, así que. Bueno, debido a la falta de personal en el área física de emergencia, el área de emergencia es una de las áreas, como siquiera, no es lo más importante que nosotros, son importantes para los hospitales. Pero sí es un área muy difícil. Todos ustedes nos damos cuenta que siempre hay un problema en el área de emergencia. El área de emergencia es la puerta de cada paciente. El área de emergencia es, como se dice, el profesor del hospital. Porque la gente llega al área de emergencia. Cuando se nos ocurre en el área de emergencia es cuando tenemos la protesta de las emergencias, de los familiares, de la emergencia, de la que muchas veces se sale de nuestras manos, porque yo agradezco la gran colaboración que tengo con todo el personal médico de emergencia. es una colaboración increíble con todos los chicos que tienen con los clientes, que a veces tienen que dolor al guardia, tienen que, no se enfermó, no hay que cobrar, igual que con el internado, no tenemos problemas. En este hospital tenemos que subir a ese médico, con otro médico, que tenía que salir, otro médico que necesita colaborar, en un año muy triste. Entonces, debido a eso, se ha implementado, al final de en el año 92, implementé, debido a la falta que tuvimos también que tuvimos que hacer conciencia de emergencia, que es decir, que entonces, dos médicos de producción externa pasen a ser contingencia a emergencia. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo la contingencia de estos médicos que prestan desde las ocho semanas, en el día de las cámaras, dos de la día de las cámaras, ocho de la noche. Se organizó la optimización y la regla de pasos a los espacios en la área de emergencia, que incluiría que el sistema de entrar a las camas, y así mismo, con el nivel de los hospitales, de escritorios, que tenemos muchísimo que vamos a mencionar, al lado de que aumentan la economía aumentada la atención de emergencia, así como la colocación de cantinas y de reglas de voz, para poder que el médico tenga mejor facilidad y ejerza su función del médico, o sea, examinar al paciente. El médico que no examina al paciente, yo lo considero como un médico, porque el médico no es en cuestión de preguntar lo que tiene, el médico tiene que examinar, tocar, tapar, hacer palpación, hacer tímite del paciente para poder atender un tabú de medicina y alguna función del paciente. Se obtuvo incorporación de un médico especialista en emergencia, otro de los puntos importantes del año 22. Yo creo que el progreso hospital no solamente se debe a las personas que están en la elección, es la colaboración de todo el personal que yo he detenido, gracias a las miembros, y no solamente eso, sino la colaboración a nivel nacional. La colaboración de los dirigentes y directivos del Instituto de Economía y Seguridad Social, yo aprovecho ahorita para, gracias a ellos, he tenido mucha colaboración, de hecho, desde la de pronto, cuando en el 22, el 21, me dice que hay un mediciciólogo, si me decían que era imposible casi que me hayan un mediciciólogo, empezó como un calvato. Pero en el 22, lo que, nos hicimos un mediciciólogo que nos mandó un autógrafista, el rejito, el rejito, lo que no es el doctor de la vida, él siempre está muy bajo. Entonces, eso nos mejora la calidad de atención que tenemos. No solamente es cuestión de atender a los pacientes, sino de que es un paciente grave, y como el médico, el especialista en emergencia, él le da una mejor capturada, una mejor atención de los pacientes, y ayuda mucho con los chicos, con los médicos, con los señales, las nuevas técnicas, cómo se trata de pacientes de medicina. Eso se consiguió el año pasado, así mismo, esta dirección de edad, con la finalidad, de una mejor atención y cobertura, y eso es una condición de los horarios, como ya comenté, antes de los 10 sábados, de las especialidades de cintilla, remontropía, pediatría, post-tudicia, y el servicio familiar, y el servicio de edad física, que tenemos como proyección, una atención médica, de un en abril, esa es la proyección de la dirección médica, y la gente está en un sábado. Hemos avanzado bastante, eso no estaba, pero hemos avanzado bastante, por ejemplo, en el que en el padre, y tenemos unidad grande, y realmente con la administración. Bueno, al ser en esta unidad, la única, de las provincias, del Instituto Cataluña y Seguridad Social, que cuenta con servicios de emergencia, infantilización, centro quirúrgico, esta dirección médica está, se caracterizando, y reuniendo, en la administración, de profesionales, en anestesia y fibrología, teniendo, para proyección, entender la atención quirúrgica, de 24 horas, de 24 horas, de la investigación, que nos permitía, reducir un alto porcentaje, de pre-educación, de su referencia, a otras comunidades. Debrazo a nuestra producción, permitiéndonos visitar, las resoluciones quirúrgicas, que requieren los asesinos. Con esto, como médicos, podemos, habrá muchísima beneficio, en el medio de la universidad. Ante la contratación, del médico especialista, de ejercicio fíblico, de comunicación, en el mes de abril, se dio la actitud, de ejercicio de ejercicio, de ejercicio, esto es otro médico, que también, tenemos que, el médico es si acra, que ya se ha dado, el médico es si acra, que los iteninos, contratan de nuevo, el médico es si acra, el mismo es si acra, el primer doctor tal, entonces, tenemos que, una excelente atención, es si acribe, para nuestros atividades. Se implementó, se implementó, una decisión aeróbica, de resistencia, de ejercicio, con anestesión arterial, que hace una actitud, a punto de la intervención. Otro de los puntos, importantes, muy importantes, con el judío, que hacemos, en este hospital, que se presenta en el campo y cada vez más mismo tenemos que entrar más, es levantar calidad de vida de los pacientes con discapacidades, por enfermedades próticas, contraindicibles, enfermedades catastróficas, enfermedades mayores, se realizan visitas municipiarias semanalmente. Las mismas que son integradas por un grupo multidisciplinario hospital, donde constan profesionales, como son nutricionistas, enfermeras, médicos, familiares, cuando se rean medita, vamos a ver un paciente especial que necesita terapia psicológica, que lleva a la psicóloga, estos profesionales salen todas las semanas, una vez a la semana, a la comunidad a realizar la ayuda con los pacientes, el seguimiento de los pacientes que se encuentran en el municipio, que no pueden salir de su casa, se les realiza cambios de alerta, curación de heridas, control, cambios de astrofágica, colostomía, tratamientos médicos. Como va la profesionista, esta profesionista le da todas las indicaciones para la buena alimentación del paciente, capacita a las personas que cuidan a los pacientes, a los familiares, asimismo realiza las condiciones higiénicas y sanitarias, que tienen a estos pacientes crónicos, o pacientes con problemas de edad, pacientes que ya se tienen que estar en casa, ¿no? En algunos casos, el paciente tiene enfermedades muy graves, tiene un problema de mucho dolor, se les aplica la terapia de dolor, con ayuda del doctor, del doctor, del doctor, del doctor, del doctor, del cirófano, y el doctor, del doctor, del doctor, del doctor, del medicación. El familiar viene, recorre la medicación y se vea la terapia de dolor de trabajo, ¿no? El siguiente. O sea, en estos ejercicios, aumentados en la producción de la consulta buena del hospital, tenemos que hemos llegado al 111 por ciento. Se atendieron, porque solamente un día que se estaba en 146 por ciento. el área médica funciona en base a los comités técnicos médicos son comités que yo me pregunto en unos años pero todas las decisiones son tomadas en unión con todos los profesionales médicos tenemos un comité yo lo prefiero pero son conformados por todos los enfermedades que los tengo aquí casi todos los enfermedades y todas las jefas las colegaduras de los enfermedades nos reunimos para los distintos comités de farmacia, farmacicerapéuticos para los con vigilancia para ver el abastecimiento medicamentos todo eso entonces en los que tiene guías, infecciones todos los distintos comités llegamos a decisiones de la necesidad de la medicina una de las decisiones que nosotros digamos que fue más que nada dada por los médicos que permitan es que en el área laboratorio se implementó un equipo como dato para el área laboratorio para hacer pruebas de inmunología que nunca se han hecho de lo que está en el coma entonces esta máquina lo hacen todos los marcadores de un área y pruebas especiales y de alguna manera como son TCH T3 T4 como o sea hacemos prueba que es el 3 de 2022 bueno aquí tenemos un cuadro que es el cuadro de producción ya del año 2022 podemos ver la cantidad de pacientes que tenemos en consulta externa se atendieron 64.294 y la cantidad de 92 con un trapeño mensual de 5.358 en emergencia atendimos 34.270 pacientes en todo el año con un trapeño mensual de 2.856 en hospitalización tuvimos 2.465 pacientes ingresados con un promedio de 205 pacientes mensuales en el área de cirugía tuvimos 1.365 cirugía con un promedio de 115 bueno yo soy de la cirugía cirugía de la cirugía para mí una de las de los áreas más importantes porque todas son importantes pero que sí me interesa mucho en el área de quirófano y una dieta como ya lo dije es aumentar los días de quirófano poder trabajar sábado domingo si es posible días feriados aumenten aumentarlas el día contratar a los mediciólogos después ver si contratamos a los gineólogos para todos los pacientes que no llegan los viernes en la tarde en 4 de la tarde con una apetisíptis una etia encarcelada o sea mucha patología quirúrgica entonces desgraciadamente que se pasa tenemos que enfrentarlos en el barco con un quirófano no es cierto saludo único se realiza todo ese teléfono hospital como tendrían que estimulían una agilación en la producción de la ciudad ¿no? bueno en la imaginología se realizó en 19.246 el procedimiento en 19.246 loだulio es de 26.264 el procedimiento 921 desde atrás tenemos una la positiva no la salta las positivas acerca de la 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 Tenemos aquí, tengo el cuadro en la vida, no sé si tienes religión, ¿no? Tengo el cuadro en la vida, porque lo había hecho en una gestión, entonces no es importante. ¿Cuál es un libro? No, no importa. Otro de los puntos, un poquito crítico, es el problema de dilación entre tecnologías hospitales. Ya todos lo conocen, son ajustadas, la dilación es muy depende de nosotros, nosotros nos llevamos al paciente, pero en la coordinación del guardia de medicina de cargo, que le damos a qué lugar va a ir a ser el paciente, ¿no? Esos son problemas que tenemos en el día de hoy, porque ya una doctora que quiere que vaya, en el hospital que vaya a tal lado y no depende de nosotros. Entonces, como uno de los propósitos que me dirige, y de esta dirección médica, es bajar las situaciones, mejorando el talento de los hospitales. Ya, hemos tenido pérdida, si no me equivoco, en el 20 de 21, tuvimos una dirección de 13 profesionales, de talento humano. Profesionales que salieron y que no fueron contratados, desgraciadamente, ahora le pido su colaboración salvada, muchas veces uno se encuentra con personas que no vienen a sacar el margen, pues de los 13, 13 médicos menos, salió un cardiólogo, no se preguntó, o sea, mucho, mucho personal. Entonces, lo importante es, abrir quirófano, en la hora de la atención de sábado y domingo, y aumentar el talento humano del hospital, para así nosotros poder definir muchas las violaciones. Y los afiliados tendrían que entender, igual que somos hospitales básicos, cuando estamos en capacidad de tener a todos los pacientes, sino nuestro nivel. Pero lo que se debe hacer, nuestro nivel sí, se debe atender, aumentando la cantidad de talento humano, y los médicos, la contratación del talento humano, pues se puede lograr. Actualmente, como yo les digo, doy gracias mucho al presidente, al director del Instituto de la Comisión Social, que también ha estado en el, me está ayudando, el director nacional, me ha ofrecido tener el médico en la, para el EF, y así, seguir con las preparaciones, en la necesidad, incluir las mediaciones, y bueno, eso es lo que, me puedo informar, y agradecer a su hijo, todo el personal médico, el personal enfermeral, que colabora con el área médica, a los médicos, y he tenido 100% de la colaboración de ellos, y sin ello, pues, el hospital de San Diego, en realidad, cualquier gestión, y cualquier cosa que se haya logrado, es gracias a ustedes, el personal del hospital de San Diego. Gracias. Muchas gracias, al medio de nuestro jefe inmediato, el doctor Alfredo Ortega, y todo el equipo humano, que está en Quito, apoyando a cada mitad de 10, para servirles a ustedes, a la ciudadanía, a nuestro pueblo, que de ustedes dependemos, cada sueldo que recibimos, cada día, por los 18 años, y a ellos, tenemos que prestar, toda nuestra capacidad, para que lo tenemos preparado, muchas gracias, por los pacientes, y les vuelvo a decir, este es su caso, están puertas abiertas, en cualquier momento, y en tu oficina, puertas abiertas, para cualquier consulta, cualquier necesidad, para los exorbitos, todos se pueden resolver, este video, ustedes mismos los saben, y no los adores, encantado de estar con ustedes, gracias. Cuidar a alguien, requiere empatía, y atención, algo, cuya ausencia, resulta patente, en el entorno, hospitalario, que es, lo que más se necesita, no es, no en vano, se le llama, cuidado de la salud, en este momento, damos paso, a las preguntas, de los asistentes, sobre, las intervenciones, de esta mañana, ¿hay alguien que desea, conmigar alguna pregunta? ¿Una pregunta, o no va a haber, alguna pregunta, para conseguir, el orden del día? ¿Una pregunta, ninguna pregunta, de los asistentes? ¿Una pregunta, personas que se enteran, a nuestra, la revisión del día? ¿Una pregunta, Maraví, Maraví, Esmeraldas, Balábago, Los Ríos, que manifiestan, su preferencia, trasladándose, desde sus lugares, de origen, motivados, por la calidad, de atención, que reciben, la calidad, de sus profesionales, y de todo, el personal, de la unidad? Pues, luego de haber iniciado, con las especialidades básicas, se han ido, implementando, paulatinamente, en el transcurso, de los años, varias áreas, para satisfacer, la demanda, de los humanos. Donde hay amor, por la medicina, se ama, también, la humanidad. Agradecemos, y valoramos, la participación, en este evento, del Hospital Básico Ancón, con el que se cumple, con el deber, de informar, a toda la ciudadanía, y estamos convencidos, que ahora, más que nunca, trabajaremos, incansablemente, en la creación, de una cultura, de calidad, en nuestros servicios, de salud. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.